Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal Hoy tenemos amigos, sería una segunda parte de la cachina de Villasol aquí en el distrito de Los Olivos Por ejemplo aquí nos encontramos amigos en la avenida A, esta es la avenida A, miren Este todo es la avenida, si nosotros seguimos de frente llegamos a la avenida Universitaria Y para la mano derecha llegamos a la avenida Guandoy La vez pasada que hemos venido, hemos venido un día particular Pero hoy día hemos venido un día domingo para poder ver algunas cosas que quizás no podemos encontrar un día particular Acompáñennos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Aquí tenemos por ejemplo una botas de acero, ¿cuándo está tu botas amigo? Cinco solcitos Mire, esta botas es de punta de acero, miren pueden ver a cinco soles amigos, solamente en la cachina de Villasol Hay una zapatilla Nike, miren, ¿a cuánto? Veinte Veinte soles, miren amigos Peluche, siete solcitos Peluche también Pal día del amor por los templados Miren, miren, esta zapatilla está muy bonito ¿Cuánto? Veinte, ¿no? Sí, veinte ¿En qué canal va a salir barrio? Nosotros somos de Edison Blocks Edison Blocks Sí Saludos para mi mamita Teresa de La Pascana Ay, ay, ay A veinte soles amigos, miren esta zapatilla, muy bonito Solamente en la cachina de Villasol Y esta botas De punta de acero a cinco soles amigos Ya saben Amigos, también pueden apreciar que tenemos monitores, miren, hay monitores aquí en la cachina ¿Qué precio amigo el monitor? Barato Más barato que las malvinas, estamos dando a quince A cien Y a cuarenta Cuarenta soles Qué barato Hoy es un día domingo aquí amigos en la cachina Podemos ver que trae más cosas Todo barato Amigos, miren, acá tenemos una cocina también para un soltero Esa es la cocina surge Señora, ¿cuánto en la cocina? Cincuenta soles ¿Está operativo? Cincuenta soles en la cocina amigos ¿Sale con la olla? Sale con la olla 50 soles en la cocina amigos Está operativo Aquí también tenemos teteras Mire Esta tetera ¿cuánto señora? 18 soles amigos, miren Barato Cocina, hay teteras También hay ollas Esta ollita, mamita, ¿cuánto? Para la sopa de mote 30 soles amigos Lo pueden encontrar aquí a la señora Solamente de la... Aquí está la avenida A De la avenida A entrando nomás Está a la mano... A la mano izquierda Ahí está Ahí este... Cocina Hoyas También hay zapatillas Amigo, también aquí tenemos botas Miren Del ejército Amigo, ¿cuánto está esta botas? 20 soles ¿Qué talla es amigo? 40 Talla 40 amigo, miren Está en perfectas condiciones Bota del ejército ¿Y esta de acá amigo? Igual, igual 20 ¿Y está bueno? Miren amigos ¿Este cuánto? Barato Solamente en la cachina de Villasol Amigo, o sea, todo barato Bueno, bonito y barato 20 soles Pues este ya puedes trabajar ya varios años, ¿no amigo? Claro Tiene la material Sí, buen, muy material Sí, buen, muy material Ya saben amigos, en la cachina de Villasol Amigo, ¿viene todos los días usted? No Sábado y domingo Sábado y domingo Lo pueden encontrar acá al señor Así es un día domingo aquí amigos En la cachina de Villasol Así es un día domingo Hay más aglomeración de gente Hay más cosas también Lo bueno que aquí todo es barato amigos A sol, a sol, a sol, a sol Miren amigos Miren amigos, prenda desde un sol A sol, a sol Solamente aquí en la cachina de Villasol A un sol, amigo A un sol Miren amigos A un sol Todos los días viene usted Sí Todos los días Casi todos, no Los domingos Los domingos Los domingos Ya saben amigos Aquí nomás en la entrada de la avenida A Pueden entrar, está ahí el joven Me imagino que está por todo este lado, ¿no? Aquí, aquí Hay para todo Niños Niñas, para todo Señores, señoras, joven Prendas a un sol, amigos Ya saben Aquí tenemos una tetera también, amigos Miren, hemos encontrado ¿A cuánto es la tetera, mamita? 10 soles ¿10 soles? Sí Está bonito, miren Solo en la cachina de Villasol, amigos Ah, en el distrito de Los Olivos A 10 soles ¿Le dio arrocera? A ver, de 20, nada más 20 soles La etapa gruesa De la gruesa Esta es la más antigua La más antigua, dicen amigos La voy a rezar La etapa es bien gruesa A ver 20 soles, ¿no? Ya saben, amigos 15 soles la tetera, amigos Vamos a ver por dentro A tres y treinta ¿Cuánto último? 15 soles 15 soles 15 soles Ya saben, amigos 50 soles Pero 60 soles Amigo, miren También tenemos Este Aquí Algunas tazas personalizadas Miren 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 El hawker Amigo, la tacita ¿Cuánto? 15 soles, amigos Miren, la tacita A 15 soles A 15 soles La taza ¿Qué pena, güey? Cualquiera a 15 Amigo, aquí tenemos Miren La chica mala Y aquí tenemos El personaje Que Todos sabemos, miren De Dragon Ball De Naruto También Ahí al fondo Esta es la cachina Del pueblo, amigos Así es un día domingo Aquí en la cachina De Villasol, amigos Tomás W Miren Tres bolas al cuido, mamito, avanza, amigo. Tres bolas al cuido, mamito. Tres bolas al cuido, mamito, para ir a mañana. Pero qué rica falta, amigos. Sí, con la falta, sí, con la falta. Hoy domingo, amigos, toda la gente de aquí de la zona, después acuden aquí a la cachina de Villasol. Porque pueden encontrar todo lo que normalmente, ¿no? A veces, este, se necesita en la casa. Desde ferretería, ropa, juguetes, ollas. Muchas cosas pueden encontrar aquí. Acuden a la familia entera, ¿no? Porque hoy domingo, pues, este, descansan la gran mayoría de las familias. Esta camisa, ¿cuánto, señora? ¿Dos soles? Sí. Wow. Amigos, miren, a dos soles para el diario. Todo barato, amigos, ¿saben la cachina? Dos soles, miren. Bueno, todos los días viene usted. Sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo viene más, ¿no? Mira, ya saben, amigos, ¿ah? Todo barato. Un cuartito, ¿saben la cachina? Miren, amigos, la campanita. 10, 8, 8, 5, acá está tres soles. Ya saben, amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita. ¿Y este cuánto está, amigo? 8, 8, 8, el último está 10 soles. ¿Este es 10? Sí. Hay marcianos. 5, 5, 5. Le da 5, 8, 8, ahí es 10. Ah, ya, ya. ¿Este es 10? Sí, 10. Ah, miren, amigos. ¿Y esto cuánto? La campanita, la rega. Tres soles, tres soles. Nevada. Tengo otras copitas. Está bonito. ¿Quieres más bella, amiguito, porque yo con los chicos los armamos? Porque es tuya. Ay, ay, ay. ¿Y esa cuándo? La campanita es 10 soles, amigo. Ay, 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 10 soles. ¿Todos los días usted está acá? Papi, sábado y domingo. Sábado y domingo, amigo, ya saben, ¿ah? Aquí está todo barato. ¿Y el tachito, mamita, la cremita, cuánto está? Esa de acá, 7. ¿7 soles? ¿Y el azulito? Ay, marcianos. 5 soles. Todo barato, amigos, ¿ah? Solamente en la cachina de Viesol. Bueno, bonito y barato. Amigos, hemos encontrado un casco, miren. ¿Cuánto está este casco, señora? 35. 35, amigo, para la moto. Sí, se lo por dentro. No está gastado. Ahí está, para Julito TV. 35, amigo, ¿cuánto está? Sí, está conservado, ¿no? Sí, está conservado. Este tiene 7 velocidades y el otro tiene solo velocidades. Ay, ay, ay. Pero son antiguas, son buenos. Pero son buenos, bueno. Bueno. Ya. ¿El hervidor? ¿El hervidor? Eso te dejo 20, amigo. 20. ¿Cualquiera? Sí, amigo. Aprobadito sale todo. Ya. Aquí, amigos, solamente en la cachina de Viesol. Así es un día domingo aquí en la cachina, amigos. Amigos, miren, oferta a 5 soles. A 5 soles. Amigo, a 5 soles solo esto de acá adelante. Cualquiera de acá 5 soles, señor. Cualquiera, todo el remate. ¿Cualquiera 5? Sí, cualquiera. De acá para allá. 5 soles, amigos, miren. A 5 soles las gorritas, amigo. Para el verano, ahora que estamos en el verano. Solamente lo podemos encontrar aquí en la cachina de Viesol, amigos. 3.50, nada menos. Hasta 3.40, amigos. Hasta 3.40, amigos, el carrito de sanguchero. Para todos los emprendedores. Solamente aquí en la cachina de Viesol. Señora, ¿y tu silla de rueda cuánto está? 120 soles, amigos, la silla de rueda. ¿Usted está abierto todos los días? Todos los días. 120. 120. Amigos, acá en la cachina también podemos encontrar este modelo de zapatillas, miren. ¿Qué precio están, amigos? 15 soles. 15 soles hasta... Hasta aquí, ¿no? A 15 soles, amigos, miren. Miren las zapatillas. Para salir a correr, para trabajar, para el uso diario, amigos, ¿ah? Solamente en la cachina de Viesol. A 15 soles. Está bien barato. Más barato que en la cachina de Tacora. ¿Qué días está aquí, amigo? Disculpe. ¿Cuándo está aquí, amigo? ¿Cuándo está aquí, amigo? Dos soles. ¿Cuálquiera? Dos soles. Amigos, miren. Solamente en la cachina de Viesol podemos encontrar a dos soles cualquiera de las prendas aquí en este triciclo, miren. Ya saben, amigos, para el uso diario, para trabajar, para usarlo, ¿no? En la casa. La cachina fácil. La cachina fácil de acá de Viesol, distrito de Los Olivos. ¿Cuálquiera dos soles? Sí, cualquiera. Ya saben, amigos, ¿ah? Todos los días están aquí. Sí, todos los días. Todos los días, amigos, miren. Todos los días está en la oferta, barato. Ya que la situación está un poco complicada, amigos, pueden venir aquí a la cachina y pueden encontrar, pues, ¿no? Barato. Esta es la cachina del pueblo. Ya saben, amigos, ¿ah? Trabajo, no encuentro. Miren, aquí están todas las mamitas comprando. Prendas a dos soles. Esta parte, amigos, vendría a ser la huaca, miren. La huaca de Viesol. ¿Tiene repuesto remidora? Esta parte también. Aquí también hay bastantes personas que venden. Aquí en la cachina. Nosotros también lo vendimos. Dice que yo iba a traer, ¿no? ¿Es una alcancía? Mire, amigo. ¿Cuánto está? Cinco soles, amigos, miren. Interesante. Me acuerdo cuando mi papá utilizaba unos rayos así, amigos, miren. Con casete. No has encontrado. ¿Cuánto está su radio, amigo? Seisenta y cinco soles. ¿Operativo? 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 Miren, amigos, me acuerdo cuando mi papá utilizaba un radio así, mi abuelo. Miren. Deja su comentario, amigos, si tu papá también escuchaba su... Escuchaba su noticia, su música. En este modelo de radio. ¿Estas son buenas, ah? Sí. Hasta ahorita está funcionando, miren, amigos. ¿Cuántos años tendrá? Me he topado con este radio acá en la cachina de Villasol, amigos. No lo tiene nadie, ¿no? No lo tiene. Interesante, ¿ah? Amigos, hemos encontrado otro triciclo, miren. Prendas a un sol. Para el uso diario, para trabajar. Prendas desde un sol, amigos, a un sol cualquiera. Solamente lo podemos encontrar aquí en la cachina de Villasol. En el distrito de Los Olivos. Ya saben, amigos. Ese pueblo para trabajar. Está para rebuscar, ¿ah? Miren, amigos. Aquí caminando me encontré esta jaula de piolín. ¿Cuánto está la jaula de piolín? 35 soles, amigos, miren. Esta es la jaula de piolín, ¿ah? 35 soles. Está bonito. Ah, miren, amigos, este carrito. Este carrito Hot Week. De la marca Hot Week. 2 soles, amigo. Los carros te venden 15 a 20 soles. Este carrito normalmente te venden a 15 a 20 soles. Pero aquí está todo, cualquiera. No, si te llevas todo, a sol te puedo dejar. Pero si te vas a llevar escogido, te voy a dar a otro precio. Ay, ay, ay. Todo, si me llevo todo a un sol. Tengo 70 carros. Mira, está bonito. La muñeca a 5 soles. ¿Qué estás filmando para un video? Ah, es para mi canal de YouTube. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí, va a ser así famosa. A ver, gran cierre de puertas acá en La Cachina. Aceptamos tarjeta. Pasamos por la raya de mi causa. Aceptamos tarjeta, ya, pe, todo. Todo. Menos ese. De todo. Amigo, nos hemos topado aquí como... Aquí con una pequeña ferretería, mire, amigos. Hay de todo. Podemos encontrar de todo, amigos. Ese taladro, amigo, ¿cuánto está? ¿Taladro? Sí. 130. 130. ¿Qué marca es? El Germán Power, el Germán Power. Ay, ay, ay. 130, nada menos. 120. Hasta 120. Ahí, ahí, taladro, amigos. Podemos encontrar taladro. Todo. Aquí en esta pequeña ferretería podemos encontrar herramientas, miren. Herramientas. Podemos encontrar de todo. Me topé con esta pequeña ferretería acá en La Cachina, amigos. De Villasol. También podemos encontrar este... Miren. Codo. A un sol. Codo y media. Unión para manguera. A un sol. Podemos encontrar de todo, amigos. Una pequeña ferretería. ¿Usted abre todos los días? Todos los días está aquí el maestro. Ya saben, amigos. Ese taladro me llama la atención. Voy a volver por ese taladro. Ya. Bueno, pues, amigos. Este... Ya estamos saliendo ya. Espero que les haya gustado mucho el video, amigos. Si es así, por favor, regálanos un like. Y si todavía no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Es gratis. Y activa la campanita, ¿no? Para que YouTube te notifique cuando subamos más videos como este. Conmigo será hasta un próximo video. Chao, amigos. 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 Gracias por ver el video.